bienvenidos a mi canal chicas el día de hoy vamos a hacer la presentación de estos geles Miss Cherry que son de efecto camaleón aquí les hago la presentación de este y les voy a enseñar la manera correcta de aplicarlo miren si aplicamos directamente el gel sobre una base nude clara este color pastel vean cómo queda y este no es el efecto que estamos buscando ahora este gelecito siempre se va a aplicar sobre una base negra porque recuerden que el tono negro nos intensifica bastante el color o efecto que ponemos encima en esta ocasión pues obviamente son geles semipermanentes aquí les voy a ir pasando uno a uno la gama de colores que tenemos únicamente es una gama y de aquí a que voy aplicando los colorcitos les voy a ir explicando su aplicación sobre uña natural primero que nada vamos a desinfectar las manitas de nuestra clienta posteriormente vamos a hacer la preparación de la uña empujar cutícula retirar perigio dar porosidad limpiamos y posteriormente aplicamos nuestros adherentes primero aplicamos nuestro nivelador de ph posteriormente nuestro primer adherente una vez que vaporiza este producto vamos a aplicar una base 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 en gel vamos a meter a catalizar en lámpara por un minuto posteriormente estaremos aplicando una capa de color negro o algún color oscuro azul marín el color que tú gustes pero que sea oscuro de preferencia negro y metemos a catalizar un minuto a nuestra lámpara ahora la aplicación del efecto este con una pasadita quedan ya se dieron cuenta como que llena completamente toda la uñita entonces vamos a hacer lo mismo aplicamos una capa así como están viendo en la pantallita aplicamos una capa de gel semipermanente delgada cubrimos puntas laterales perfectamente bien sellamos y posteriormente metemos a catalizar en lámpara durante un minuto o minuto y medio sale para cerciorarnos de que nuestro gel va a quedar completamente seco las capas son delgadas para evitar que se descarapele o que se infle nuestro gel posteriormente voy a aplicar una base este un top coat perdón la base fue la primera vamos a aplicar un top coat para sellar el efecto que acabamos de poner ok a diferencia del efecto camaleón que es enojo el hita este difícilmente se nos va a apelar este o se nos va a caer de las uñitas entonces pues por lo cual les recomiendo muchísimo más la aplicación de geles que el efecto queda exactamente igual ahorita que termine de poner el top coat y termine de catalizar van a ver cómo queda exactamente camaleón van a vean en la pantalla cuál es su color original y cuando lo ladeo que todo no lo que todo no es el que agarra perdón